Empecemos otra vez esos sueños que dejamos en vanas Las estrellas nos guiarán dibujando un camino a seguir Nuevos horizontes se abrirán enfrentando a los dioses Con intensidad luchemos no, no, tu desancia y derrotas Fuerza nos darán para superar la adversidad Cuidaremos siempre nuestro mundo Con adrenalina pura vibraremos y triunfaremos Hay que trascender grandes aventuras y nos esperarán Aun si sientes que el dolor y las lágrimas ahogan tu interior En tu pecho arderán esa llama que esperanza te dará Siempre con valor de desnuchar y enfrentarte a la vida Es hora de empezar sin temor, todos vamos Siremos más fuertes y juntos luchamos Incluso cuando débil estoy seguirá brillando Kamehameha Con intensidad luchemos no, no, tu desancia y derrotas Fuerza nos darán para superar la adversidad Cuidaremos siempre nuestro mundo Con adrenalina pura vibraremos y triunfaremos Hay que trascender grandes aventuras y nos esperarán La emoción está flotando en un ser Aventuras hoy nos esperarán Con fuerza y valor hay que trascender Grandes aventuras nos esperarán La emoción está flotando en un ser Aventuras hoy nos esperarán Empecemos otra vez La emoción está flotando en un ser